La playa, el sol y el mar estaban listos para la llegada de miles de personas en progreso y es que a todos aquellos que llegaban al puerto eran recibidos por el espectáculo que ofrecía este personaje que cruzaba el cielo Y es que a partir de ahora miles de personas ven en la playa la opción perfecta para pasar sus días de descanso Muy bien, muy bien con la familia, nos bañamos, salimos, comimos aquí, bien, muy bien Los castillos de arena, niños enterrados mientras vuelan el papagayo serán el panorama de todos los días durante los próximos seis fines de semana El agua impidió que algunos se tomen una fotografía del recuerdo con los amigos al tiempo de que los que aprendían a nadar practicaban con sus salvavidas de jirafas Pero este fin de semana tuvo tiempo para todo para las familias que se escondían del sol, para los que estaban de fiesta los que solo fueron a la playa a comer, pero también para los acaramelados A pesar de que en su mayoría eran vacacionistas locales también llegaron algunos nacionales e internacionales que se vieron atraídos por la tranquilidad con la que se cuenta en el estado Pues queremos una semana, una semana y pasárnosla bien, en familia y con tranquilidad Así iniciaron las vacaciones de verano, con el astro rey bronceando a las mujeres bueno, a las que se dejaron y a infinidad de niños y familias disfrutando del mar y la arena quienes a partir de hoy no se apartarán de la costa ¡Gracias! ¡Gracias!